Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sol... Hola, buenos días. Me llamo Federico Herbeche, soy facilitador TIC del programa Joaquín Víctor González y estoy designado en la escuela normal. Hoy vamos a explicar la actividad Tortugar. Esta actividad está destinada más para profesores de matemática y geometría y los chicos, obvio, que también la pueden utilizar para abrir su mente en lo que es la programación. Vamos a empezar para iniciar el programa. Lo buscamos Tortugar, lo tenemos acá en el vecindario y directamente no hacemos clic, sino vamos a iniciar. Una vez iniciado, nos va a salir la Tortuga en el medio y una paleta que se llama Empezar. Vamos a explicar las partes de la actividad. Acá tenemos la valla de herramientas, sería que con solo nosotros para ver qué hace cada opción directamente asentamos el mouse y nos sale. Por ejemplo, esto nos dice Ocultar Paleta, que oculta las paletas de la actividad. Ocultar Bloque, que oculta todo. Por ejemplo, recién acá veíamos que oculta la paleta, pero no en la Empezar. Pero acá oculta todo. Tenemos la goma, que por ejemplo es para volver al inicio original de la Tortuga. Si la Tortuga quedó en tal posición, con la goma lo podemos volver. Bueno, Tortuga Rápida y Tortuga Lenta son para ver la rapidez con la que hace y la programación. O sea, es decir, para verlos paso a paso o si no, de una que lo haga todo. Y el bichito este que dice depurar o la manita son directamente para parar a la Tortuga. A veces se puede quedar dando vuelta y qué. Acá tenemos como todas las actividades de la EQO. Tenemos siempre la valla que dice Actividades, Proyecto, Ver, Editar. Todos sabemos que en Actividades está siempre el Guardar Proyecto, el Parar. Bueno, el proyecto es lo que acabo de explicar. En ver hay dos cuadritos y un círculo que por ejemplo ampliamos la imagen, hace la pantalla. Porque dije que pueden usar maestras de geometría y todo, porque acá también se trabajan con ejes cartesianos. La Tortuga siempre se ubica en ejes cartesianos, ejes de las X, ejes de las Y. Y también se ubica con los grados, por ejemplo las coordenadas polares. Acá tenemos todos los grados con los que se va a mover. Haciendo clic nosotros podemos poner los grados polares o los ejes cartesianos. Tenemos Editar, que nos sale como en todas las actividades de la EQO, copiar, pegar, importar y exportar y ayuda. Esto importar, importar, acá hay ejemplos que nosotros podemos obtener en esta carpetita que dice Carga Ejemplo. Y podemos sacar programaciones que ya hayan hecho alguien, ya trae el programa. A continuación explicamos lo que son las paletas de la actividad. Por ejemplo, todo esto verde que tenemos acá son paletas. Tenemos la paleta de la Tortuga, la paleta de lápiz, la paleta de los colores, la paleta de las operaciones. Entonces, estas paletas mucho las vamos a usar, son como bucles todo esto. Bucles vendría a ser como repeticiones, son esperar, siempre, repetir. Y toda esta que por ahora no la vamos a ver. Nuestro primer ejercicio va a ser trabajar con la paleta de la Tortuga. Como dijimos, cada paleta tiene determinados bloques. Estos bloques, por ejemplo, acá podemos ver que podemos sacar adelante, atrás, derecha, izquierda. Estos bloques son de movimiento para la Tortuga. Por ejemplo, si yo le hago clic en adelante, la Tortuga lo que hace es caminar. Pero siempre teniendo en cuenta la distancia. Por ejemplo, acá dice 100. Nosotros acá le podemos borrar y ponerle 50. Entonces, si borro, como habíamos visto, la goma era para limpiar, volver todo al origen. Para volver al origen ponemos adelante y bueno, ya camina menos, es 50. Si ponemos hacia atrás, obvio que la Tortuga va hacia atrás. Y tenemos los dos bloques que siempre lo vamos a utilizar, que son derecha e izquierda. Que dice derecha 90, izquierda 90. ¿Por qué dije que lo pueden utilizar mucho los profesores de geometría y matemática? Porque estos son ángulos, no son distancias. Yo no voy a decir la derecha y la Tortuga va a girar a la derecha y va a caminar. Lo que yo hago es que gire a la derecha 90 grados, siempre. Lo mismo que digo a la izquierda 90 grados. Siempre teniendo en cuenta la derecha y la izquierda de la Tortuga. Por ejemplo, si nosotros variamos el 90 y ponemos 45, sería la mitad. Entonces la Tortuga gira a 45 grados a la derecha. Estos son bloques de movimiento. Para hacer, por ejemplo, vamos a hacer un cuadrado ahora. Apretamos un bollar. Comenzamos para sacar los bloques de la pantalla. Lo único que tenemos que hacer es desplazar el bloque hacia la paleta y desaparece instantáneamente. Para hacer un cuadrado, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la distancia. Por ejemplo, adelante y hacia donde va a girar la Tortuga. Por ejemplo, le pongo derecha. Y siempre derecha 90 porque el cuadrado tiene ángulos rectos. Entonces los ángulos rectos son 90 grados. Ahí gira la derecha. Puedo poner de vuelta adelante. Puedo sacar otra paleta de derecha. Y así sucesivamente hasta hacer el cuadrado. Acá ponemos otro 90. Y adelante como último. Bueno, ahí nosotros pudimos hacer un cuadrado. Todo esto nosotros podemos hacer figuras geométricas. Que ya les voy a explicar cómo se hace. Por ejemplo, esto lo podemos utilizar. Podemos unir con empezar. Adelante, derecha, adelante. Derecha. Adelante y ponemos borrar. Y para ver paso a paso qué es lo que hace la Tortuga, directamente apretamos en la opción Tortuga Lenta. Entonces ahí podemos ver que mientras la Tortuga se mueve, se selecciona cada paleta. Lo vemos de vuelta. Ponemos empezar. Y vemos que se pone en azul cada paletita. Y la Tortuga se mueve. Esto nos sirve para... Es como un tipo de programación. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un rectángulo, lo único que tenemos que variar sería la distancia de dos paletas. Por ejemplo, la primera le pongo 200. Y le pongo la tercera, 200. Y si le damos a empezar, dibuja el rectángulo. En el próximo bloque vamos a explicar las otras paletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!